Música Después de un triste pasado ahora soy burilloso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy muy feliz por tenerte a ti Y no aprendí a conocer las cosas más bonitas Y me enseñaste a sentir que el amor de verdad Ahora soy muy feliz por tenerte a la lengua ¿Queréis hablar algo? ¿Qué queréis decir? Que le extraño al tío lente y que lo quiero mucho y quiero que vuelva pronto Ya, ¿y aquí me queréis decir algo? Yo lo quiero mucho y deseo que vuelva para darle un abrazo Y deseo que vuelva el tituto también El demonio ¿Qué es la cabeza que tiene? El demonio quiere que vuelva para matarlo No, no es demonio Un abrazo Un abrazo